Hola, mi nombre es Chester Te dejé un regalito arriba de la cama Ahora que el matrimonio homosexual es legal Capaz que me tire un pedo y vos apagás la vela Quería que esta filmación sea a cuerpo entero, como le dicen El tema que un rottweiler me sacó la pierna La cuestión no fue tan así, ¿no? Digamos que de alguna manera Chester estaba jugando Con uno de los cachorritos de este rottweiler, ¿no? Digamos que lo que refiere al canino Realmente lo que hizo Chester Fue haber agarrado a uno de estos cachorritos Y haberlo tirado contra un ventilador Lo que como consecuencia trajo Que la mamá del cachorro le mordiera la pierna Te cuento que el otro día salí con el pitujo Con el chupete Fuimos al centro gallego, el pingüino nos abrió Y jugamos un partido El chupete fue de lateral Y a mí me mandaron al arco Me cagaron a pelotazo Digo, yo estaba en el partido Y tampoco fue tan así Digamos que Él fue al arco Surgió ahí como un paredón Y la verdad que Chester quedó en el arco Lo bombardeamos y parecía que a él le gustaba No fue como una agresión Con la ansiedad de él Se entiende A la minita hay que tratarla bien A la minita hay que tratarla bien Te cuento que con Alvarito Y el cabeza de grande fuimos a agarrar olas Y decía Alvarito, Alvarito, agarrá esa ola Y cuando se metió la bue Feliz cumpleaños Alvarito, alvarito, agarrá esa ola